En construcción conjunta con el Ministerio de Educación Nacional hemos logrado la participación desde nuestra universidad en la elaboración de los protocolos de bioseguridad que trabajamos para todo el país. Igualmente, un apoyo importante para el tema de matrícula cero para nuestros estudiantes en todas las universidades públicas. Y finalmente, el cumplimiento estricto de todos los compromisos que adquirió el Ministerio en la mesa de negociación en el 2018. Los recursos, los tiempos e incluso han adelantado y han entregado en un solo giro esos recursos tan importantes para la viabilidad financiera de nuestras universidades públicas.